¡Aquí control de misión! Scott, tienes una llamada. Es tu hijo. Adelante, pásamelo. Hola, papá. Hola, Mike. Solo llamaba para decirte adiós. ¡Abuelo! ¡Papá nos va a matar! ¡No hay manera de parar esto! ¡Ay, mi madre! ¿De verdad nos vamos a la luna? ¡Sí! ¡Nos vamos a la luna! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias!